Señor, gracias por este día, por tu paz y tu fiel amor que me bendice. Amado Dios, porque mis pasos son más seguros, sabiendo que te tengo a mi lado. Señor, gracias por cuidar de mí y de los míos a cada momento. Dios, gracias por darme la fuerza que necesito para afrontar todos los retos de la vida. Señor, bendice mi mañana, bendice cada paso que dé y te pido que cuides de mi familia. Por favor, dame nuevos sueños, anhelos y la sabiduría para tomar las mejores decisiones. Amén. Buenos días. Amén.